Hoy amaneció frío Y lloviendo A ver como nos va Ay wey, está lloviendo bien fuerte Claro Bueno, para ser Monterrey este año No mucho, pero El año pasado no llovió casi nada Pero bueno A esto me refiero con Monterrey Cuando Hay Lluvia Por alguna razón Nada más hay tráfico O sea No marca ningún choque, pero Casi nunca hay Tráfico a esta hora por aquí O sea Qué extraño ¿Te llegó la Super 8? No, todavía no, eso no wey Esto es para el soundcheck Eric Clark ¿Estás estrenando camisa? Sí, es que es de Fayuca wey ¿Cuánto te costó? 200 baros ¿Ah, neta? Es de Modena Fayuca Fayuca wey Ah, ok, ok Las que están atrás de allá Sí, 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 sí Qué fetiche Cómo está súper verga wey Cuando los diseños están más vergas Esos originales wey Yo la neta Yo me emocioné Cuando había merch Pirata Fuera de Del show de Serbia Güey Que haya merch pirata De tu show Es un buen indicador Exacto Alguien le invirtió wey Hacerle más tuyas wey Venimos llegando Al Photo Teams Nos toca con pantallita No cae wey Nos toca con pantallita No cae wey Nos toca con pantallita Ok, ahí poi Una cosa usa Neto Una cosa usa Fraga Y ahora irreachten fraga o a Después Para mí Y vamos a evitar directamente se tienen A A A A A A A ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después de ver todo lo que pasó No quiero más, ya no queda tiempo Si yo buscaba lo que pueda ir No quiero más, ya no es feliz La que me tenga, va a estar yo No quiero más, ya no queda tiempo 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 No quiero más, ya no queda tiempo